Amigos estamos a punto de brindar, estoy aquí con mi suegra Estoy aquí con mi suegra y vamos a brindar Porque mi suegra y yo los queremos de un chingo ¿Qué pasa amigos? Saludos, saluditos El día de hoy es muy, muy importante porque ya es la boda de mi cuñada amigos Ya se va a casar Ahorita estoy bien modoro porque vamos a ir a León a arreglarse las chicas Entonces, no vamos a ir ahorita Y pues es la boda hoy amigos, estoy bien nervioso Si yo estoy nervioso no sé cómo voy a estar el novio o la novia Entonces hoy ya los veo Amigos ya estamos aquí por la novia y es la que vamos a llevar a peinar a la novia Aquí a León ya no nos falta dar con el lugar exacto Entonces vamos a ver si no nos perdemos Ahí está el zapatote Y es que no nos falta dar con el vino en las 7.20 de la mañana Ah pero como vamos a llegar a las 8.00 Chapatilla de tacón Pierdete mamá ¿Te ha hecho verdad? Pierdete ¿Lo voy a grabar cuando va a demenso? Sí Hola amigos, estoy nervioso Yo cuando venía con él a León también Por aquí cuando salía el video Y no lo grabes Le poné Y mi papá ¿Se pasaba? ¿Se pasaba? Amigos pues al parecer ya estamos a una cuadra de nuestro destino Nada más que tomamos un pequeño descanso para echarnos unos taquitos al vapor Así que vamos bien, vamos bien Ya estamos aquí en la peinadera Ya se va a peinar mi suegra, la novia, mi vieja y mi morrilla Entonces ¿Qué creen que me toca hacer a mí? Cuidar a la niña Así que ahorita lo veo Está quedando hermosa Es el turno de mi hija Y a ella la van a peinar como Karol G ¿Cómo quieres que te peinen? ¿Cómo tú dime? Va planchado, ella lo quiere planchado a los amigos Saludada Está quedando como una princesa, amigos ¡Guau! Saludos a la niña ¡Qué bonito peinado! Mira papá Y va a decir ¡No voy a ir a la niña! Amigos ya nos vamos a la misa Ahorita nos vamos tarde Entonces por ahí los veo ahorita Amigos A mi compadre ya viene bien pedo Amigos Pues ya se casó mi cuñada Ya por fin ¿Con quién ando? Con Karina Ahora anda bien arreglada Miren Ahí vienen los novios Ahí vienen los novios El vestido si le queda apretado Amigos Se me hace que sí está embarazada a la novia Y aquí viene lo más emocionante de las bodas ¡Es niña! ¡Es niña! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Qué la gargue! ¡Que la gargue! ¡Que la gargue! ¡Que la gargue! Sí, amigos ya llegamos a nuestro destino Miren mi esposa como viene de chula Amigos, este es un video antes de empezar a tomar Entonces, así estamos todos, ¿verdad? Esta pensaba ser la buena, pero ahorita todavía no empezamos Amigos, miren a Karina, está bailando en el baile Saludos, amigos, los quiero mucho Atentamente, el Neymar Vlog, saludos Saluditos, amiguitos Estamos pasando la boda Por ahí están preparando bebidas, amigos Yo pedí unos de esos Algo clásico, porque no conozco de bebidas Solo conozco las micheladas Y los chocomiles con canela Me encantó el estreno, amigos, me encantó Ay, amigos, esto es lo más Esto, esto me da muchos recuerdos ¡Viva la nave! Ese es el rostro de una pareja feliz Y esa es la espalda del camarógrafo, amigos Ese es el rostro de alguien que no sabe cómo decirle a la gente que está embarazada Ese es el rostro de alguien que espera que su pareja le pida matrimonio Y esa es la espalda del camarógrafo, otra vez Ella espera que yo le pida matrimonio Y esa es la espalda del camarógrafo, otra vez ¡Viva la nave! ¡Viva la nave! ¡Viva la nave! Amigos, le llegó el sentimiento a mi esposa Yo estoy acá en la barra y miren mi cuñado Mi cuñado lo que estaba haciendo, estaba arrullando a mi bebé Mi cuñado lo que estaba haciendo, no sé cómo se aleja el sentimiento Y ahí como dijo Jenny Rivera Arriba el amor Amigos, estamos a punto de brindar, estoy aquí con mi suegra Estoy aquí con mi suegra y vamos a brindar Porque mi suegra y yo nos queremos un chingo Arriba el cuecillo Saludos amigos, salud por este año nuevo Porque nos vengan mejores cosas Amigos, la novia va a cortar un listón Y el listón que sea cortado será el ganador del ramo La ganadora Amigos, va a cortar listones y el listón que quede el ganador El listón que quede el último va a ser el ganador Perdido mi vieja, que bueno, porque no me quiero casar con ella Te amo Ya nomás quedan dos, ya nomás quedan dos Esa chica me ganaron Báilale 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 Ahí está la mancha de la venta, dice uno, dos, tres, vamos, a bailar en los caballeros, dice uno, dos, tres, vamos. ¡Berdí, amigos, perdí! Amigos, vamos a tener un shot, ahorita vamos a poner un trito de la merca. Ahorita vamos a bailar. ¡Mamate que cerró! ¡Fondo, fondo! Una vez que brindamos, una vez que hicimos el ramo y una vez que aventaron la corbata, se viene el, el muerto. Y se le quita la ropa al muerto, amigos. Para los que me están viendo de Haití. Y avienta la ropa y el que la gane es de él. A ver si gana un pantalón porque ocupa un pantalón. ¡El anillo! ¡El anillo! Casi gano el anillo. Casi gano el anillo, amigos. Ya anda sin pantalones, amigos. Amigos, ¡vivan los novios! Este paso se llama La Víbora de la Mar. Y ahorita va a empezar. Mandé poner al último misera. ¡Esa es mi vieja arriba, mi vieja! ¡Cuidado! ¡Puro Cuesillo, se llama! Arriba, el Daiman, saludos, saluditos. ¡Shut! ¡Shut! Amigos, mi vieja ya anda peda Y va a querer acción en la noche Y yo me voy a dormir ¡Ey! ¡Luz! ¡No vayas a empezar! ¿Qué quieres? ¡Miren! ¡Ahí va mi vieja por otro chocó! ¡Ahí va mi suegra amigos! A ver si esta vez si me deja la herencia ¡Suegra! ¡Mi cuñada la panzona! ¡Se integra Karina amigos! ¡Se integra Karina! ¡Es el turno de mi suegra! ¡Es mi suegra! ¡No! ¡Karina amigos! ¡Se da Karina! ¡Vuelta! Amigos, por ahí la novia dice que está embarazada cuando ya se hizo como 15 pruebas de embarazo y todas salieron negativas pero ella ya sabe Federica Peluche que ya se operó desde hace años ¡Malo! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele, 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 báilele. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Bruja! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Aplausos! Amigos ¡Que viva el amor! Amigos, pues aquí me estoy amestando el show, todo el show ¡La novia! ¡La novia! ¿Dónde era la novia? ¡Puro Neymar Vlogs! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ahí anda la novia, amigos! Ya se me ha perdido Sub, 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 sub Vale, ¿dónde está? Sub, 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 sub Amigos, vamos a ver cómo está mi vieja ¿Qué pasa amigos? Saludos, saluditos Mi nombre es Marco Antonio Y este es mi sexto trago Séptimo trago Octavo trago ¡Sabor! Y aquí van las colonias a Nuevo México ¡Qué vamos, qué vamos! ¡Sabor! Y aquí van las colonias a Nuevo México ¡Qué vamos, qué vamos! Y arriba el name al blog, chiquitita Y aunque lo cueste Y soporte ¡Uh! Buenos días amigos Pues andamos bien crudos Mi esposa también anda bien cruda También yo ando bien crudo Todos andamos crudos Pero estuvo muy buena la fiesta ayer Así que nos vemos para el próximo video Saludos, saluditos amigos